Hay cuartos de final en el equipo de Daniela Darkour. Vamos a conocer qué voces ingresan al escenario. Para eso, my love, mi churra, está ahí, en el cuarto del equipo de Daniela, para decirme el nombre de las voces que vienen al escenario. Adelante. Ay, muchísimas gracias por lo que corresponde. Lo digo igual para ti. Este cuarto de final está tremendo. Aquí estamos todos tensos, nerviosos. La verdad que tiene un equipazo, Daniela. Así que te voy a contar quiénes van en este trío para enfrentarse en el cuarto de final de Daniela Darkour. La primera participante es nada más y nada menos que Fiore la Caballero. Venga para acá, venga para acá. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás nerviosa? Tú ya tienes experiencia en estas cosas. ¿Te pones nerviosa igual o ya no tanto? Los nervios siempre van a estar, pero a verlo con todo. Muy bien. ¿Quieres saber con quién te vas a enfrentar? Sí. ¿Te cuento? Muda, yo me lo juro. ¿Quieres decirlo tú? Ok, quiero llamar a este siguiente participante, que es muy bueno, que la acabo de conocer. Así que quiero dar de pase al gran Giorgio Tafel. ¡Eso! Escúchame, lo hace mejor que yo, me va a quitar el trabajo. Hola, Giorgio, ¿cómo estás? Quien va a completar este trío es Sofi Salsa. ¡Pero qué guapa se me ha venido, por Dios! Me encanta cómo te has venido, Sofi Salsa, pero preparadísima. Muchas gracias. ¿Ustedes se imaginaban que se iban a enfrentar entre ustedes? No, la verdad es que no. ¿No? No. ¿Les hubiera gustado de repente enfrentarse con alguien más? ¿O están bien con la decisión de Daniela? ¿Están bien? ¿Sí? Sí. ¿Hay algo que se quieran decir antes de que los manden al escenario? ¿Algo que quieran hacer? ¿Qué necesitan? Bueno, pase lo que pase, ya los tres somos ganadores. Exactamente, esa es la actitud. ¡Familia, por favor, una barra para los chicos! ¡Para que vayan con toda la energía! Ferele, empezamos con usted, por favor, el centro. Y, grigo, Giorgio y Sofía, al sillo. Pónganse, ¿ah? ¿Preparada? Superdista. ¡Bien! Me gusta esa actitud. ¿Qué nos va a cantar? Malpaso en rock. ¿Cómo? Malpaso en rock. Ajá. Ahí está la maestra, ya se prepara. Ajá. Se prepara, maestra, puede sacudir la cabeza. Se puede poner en tonos sin metalera, si quiere. Estoy sacándome la correa. Cuarto de final, equipo, Daniela Darkur. Suerte, Pío. Argumentando que tienes más suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu malpaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y ahora sufres, y vives angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste enojechoso. Dice la gente, que es tan cruel y despiadada, y que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Según un día te acuerdas. Te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad, te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad, te fuiste de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad, te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Es una rockstar ¿Cómo has disfrutado esta presentación? Muy bien, nos ponemos del rock, nos vamos al romanticismo Mucha suerte, cuartos de final Equipo Daniela Darkur Suerte, Giorgio Vamos, Giorgio Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión, nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume, que me quema y me quema Hasta enloquecer, si tú no estás Junto a mí, no puedo cantar No soy feliz No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume, que me quema y me quema Hasta enloquecer, que me quema y 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 quema y me quema y me quema y me quema y quema y me quema y quema y me quema y 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 qu Y tú no estás. Bien, Giorgio. Qué romanticismo. Usted lo lleva en las venas. Giorgio, venga por acá. Uy, compañero, qué romántico, por favor. Vamos al sillo. Sophie Salsa. Es su momento. ¿Preparada, campeona? Preparada, siempre. ¿Qué va a cantar? Porque un hombre no llora a Dios y mar. Por favor, acá. Cuartos de final, equipo Daniela Darkour. Vamos, Sophie. No te dejo ahora. Mi maleta, mi maleta está afuera. Voy a dejarte. Te dejaré. Te dejaré. Te dejaré. Por favor, no me flores. Porque esta hembra no llora. Y no pide perdón. Y no pide perdón. 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 Nomo. No pide perdón. el cuarto de final del equipo Dani, vamos con la devolución de verdad estoy muy agradecida con los tres cada uno con personalidad diferente, con un estilo diferente defendiéndolo de la mejor manera muchachos, vamos a decidir entonces Dani dentro de su equipo esta noche me acompaña a una semifinal la voz de que emocionante noche cuando regresemos conocerás a los últimos finalistas de estos magníficos equipos, no te muevas esta noche me quedo con la voz de Fiorella Fiorella pasa a la semifinal avanza felicidades Fiorella felicidades, muy bien muy bien Fío, a seguir trabajando a seguir trabajando felicidades mi amor a trabajar duro que tienes mucha responsabilidad en tus hombros ok, te quiero mucho mi amor despidete de todos roqueaste muy bien bueno, me siento muy emocionada muy feliz porque esta batalla ha sido bien reñida ya que tanto como Sofi como para George son unos capos unos verdaderos cantantes que la verdad son muy talentosos y tienen muchísimo camino por recorrer me da mucha lástima que ellos ya no sigan en competencia pero yo sé que ellos van a ser unos grandes